¡Precios y va al jilete! ¡Aplausos para el muchacho! ¡Aplausos para el maquillero jilete valiente! ¡Ey eso! ¡Ahí salió la bestia! ¡Ahí salió la bestia! ¡Se asimbió la tierra! ¡Se esplorizó el cielo! ¡Agárrate! ¡Sigue peleando! ¡Lucha! ¡Es elegante! ¡Es todito! ¡Es cortodiado! ¡Es soldaje! ¡Lucha batata palada! ¡Se va! ¡Se queda! ¡El reparo es fuerte! ¡El reparo es vertiginoso! ¡Te va vuelta! ¡Agárrate! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Brinca buena! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ay! ¡Ay cariño se cagó! ¡Nos divertimos con la jugada! ¡Estuvo de coluche!